17.38, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires Acá tenés los contrastes, ¿no? Hace un rato pasamos Under Pressure, la belleza y ahora el horror La versión de Vanilla Ice para musicalizar la apertura del Fallo Ranking Hoy, hoy, lo que va a hacer Alexis Valido es revelar el pasado oscuro de muchos famosos Vos sabés Alexis que, primero buenas tardes, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, que es probable que nos hagan algún juicio Y que haya que salir a la cara por vos, ¿no? Mucho de valor, sobre todo Sí, pero igual esto lo sacaron a la calle, es decir, hacete cargo, ¿no? Eran épocas, los últimos 70's hasta los últimos 80's, ¿no? Esa década que hay, pero es más o menos del 77 hasta el 89 En los cuales, no sé, cambiarse de religión, abrir una ONG, ayudar a los pibes Toda esa cuestión no estaba tan bien vista, entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos discos Claro, claro No hay eventos a los que ir ¿Qué clase de famosos van a estar involucrados en este valor ranking? Hay de todo Hay deportistas Sí No está Vilas ¿No? No, pero está muy bien, porque me parece muy original eso, ¿eh? No está Vilas Era lo obvio, digamos Era ir a lo obvio Porque en algún punto Vilas, con los años, fue visto como casi un precursor, ¿no? Fue reivindicado, en cierta manera Del house de mierda Claro Pero a quien bancamos muchísimo, ¿no? A quien bancamos a full El capo, sí Alexis Sí ¿Estás listo, no? Estoy muy listo Podemos empezar, si querés, por el puesto número 5 Tenemos a Juan Carlos Calabró haciendo una canción muy linda Que se llama La Cacerola de Doña Irene A ver La Cacerola de Doña Irene me está diciendo Sí, señor Doña Irene, Doña Irene, qué cacerola que tiene Doña Irene, Doña Irene, qué cacerola que tiene Y ahí entra el recitado, ¿no? Si es que viene por mi barrio, le quisiera presentar a la gorda Doña Irene La mujer de Don Tomás Dicen que en su cacerola cualquier cosa puede entrar Ese Calabró, ese que estaba jugando Carlos Calabró, sí No es un invitado como en los discos de rap No, no, no Deberías haberlo reconocido por el menunciado En ese momento que se grabó esta canción La Cacerola tenía otra implicancia Sí, escuchamos la letra Un matambre gigantesco se introdujo fracionado No fracionado No veo lo que te dice Lo preocupante es el fracionado, ¿no? ¿Qué año es esto? Para establecer si fue precursor de África Bambata o posterior Está por ahí ¿79? Sí, señor Amé este tema Es nuestro plan en rock No, pero esto hay que mandarlo directo a la fiesta Q Me estoy olvidando, sí En realidad esto Casi todo el material que he traído hoy Es gracias a un blog muy lindo Que les recomiendo Que se llama Discos Bizarros Argentinos Ahí va Muy, muy lindo Tiene algo de cumbia colombiana, ¿no? Viste que se tiene una cosa muy buena Sí, es como que tiene ese coro Puede estar en tu disco de Benetton tranquilamente Totalmente Don Irene, ¿qué cacerola? ¿Qué tiene? Todo, todo en esta vida Esto te lo agarra de ploy y te da cuatro vueltas Sí Agarra es críles A ver Y no hace playbook Tener en casa una de uso personal Y varias cacerolitas para poder alternar Qué lindo Es muy linda la letra Es muy bonita Es muy bonita, sí Igual En el caso de Calabro No me parece tan oscuro Porque Calabro es un tipo que Hace humor Entonces, digo Acá hay claramente Por eso mismo Sí Está reís No desentona con el resto de sus artes Claro, no es Qué vergüenza Calabro que ganó el Oscar Sí, nos hace Nos hace pensar en la cacerola de su señora bronceada, como se llama, Coca Coca Coca, no Coca y nos pone mal Nos pone mal Pero esta es la de Irene, no tiene que ver Tiene nada que ver con Coca Imagínate, imagínate, toda bronceada De qué año es esto, me decís 1979 Vamos con otro Bueno, vamos a ir al número 4 Vamos a hacer una especie como si te dijera que George Benson se cruza a Carlos Gardel Y la encargada de interpretarlo no es... Ya estoy hablando como Calabro, mirá Ni más ni menos que Leonor Benedetto Ay, por Dios Quiero decir una cosa con respecto a Leonor Benedetto Gran milf Desde ya Gran milf, histórica milf, Leonor Benedetto ¿Histórica? 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 Sí Me hace impresión Al día de hoy Después de... ¿De qué? No sé de qué Robert Smith ¿Después de qué? No, no importa, no importa, no sé de qué, pero no importa Sí, sí, sí Sí, ok, bueno Bueno Se le da una onda, ¿no? Con flauta traversa Algo muy parecido a lo que hacía George Benson Con muchísimo más gusto, ¿no? Un guitarrista muy... Este... Muy virtuoso Y con mucho talento Que hacía funk Y este... Es medio morcillero, ¿no? Sí, claro Como que exuda un poco de aceite, ¿no? Sí Pero no está mal ¿En qué contexto está grabada esta canción? Hay un disco de Leonor Benedetto En la cual su pareja de aquel entonces Gerardo Romano Aparece como coautor de algunos temas Ay, me encantó Felicidades ¿Cuándo eran pareja? 1983 Es un romano de 30, ponele Con una Leonor Benedetto Sin edad, no importa Sí, un toque maravilloso Pero no se reimaginan esto Igual sonando un barcito Un montón de señores De mediana edad Encontrando el amor Redescubriendo su sexualidad Entre ellos Con una copa de por medio Después se van a ir a algún lugar Se van a tocar Trompeta con sordina Trompeta con sordina Pero por eso, claro Es como que se le da todo un aire Ya hacia el asunto Que lo hace parecer Un poco más sofisticado De lo que realmente es Canta mal, ¿no? Sí, canta espantoso Canta como el oro Yo me la banco un toque Sí, no es la mejor cantante Sí, capaz no Vamos al que viene A ver Bueno, vamos al puesto número 3 ¿Había bonus tracks? Hay tres bonus tracks No, entonces vamos a un bonus track Bueno, cómo no Vamos al primer bonus track Entonces Vamos al primer bonus track Y después vamos a escuchar Ah, no, no, no No hay que nada A ver Se estilaba mucho el recitado El corito también, ¿no? Claro Se estilaba mucho el recitado No arranca más Ahora Mamá Uh Si estás ahí Oye Hola ¿Me escuchás? Sí, ¿qué pasa? Eh, José, soy papá ¿Estás ahí? Algo parecido ¿Qué es esto? Esto es Hugo Arana Haciendo una canción que se llama A mamá en un pedacito de cielo Qué hermoso ¿Quién dijiste que es? Hugo Arana ¿Qué más que vos tenga vida esta mañana, mamá? Hugo Arana Hugo Arana Huguito Araña El mismo Oíme Gran actor, bueno Digámoslo Escuchemos un poquito Que apenas cabe en la tierra Mi vergüenza Por no haberte las dicho nunca Hugo Esparatiro en el baño Gross Claro Quiero que sepas que no puedo Banco Banco Guarana igual, ¿eh? En cualquier incursión En la que ingrese, ¿eh? Sí, uno no tiene ni para asaltarse en la misma mesa con Guarana Para nada No, no quita que esto no sea carne de Falorranqui Sí, claro Y ahora lo sé Ahora lo sé Esta es la época de los escarpines, ponele Me parece que es amigo Directo al corazón Hugo Arana directo al corazón Sí Se me hace como una versión adulta y hacia la madre de Regalo del Cielo Claro Una cosa así Total Sí, es eso Porque además El niño Hugo Arana Deteriorada de tanto arrancarle espinas al camino Yo creo que ya estoy, ¿eh? Como para Sí Como para Dios mío, ¿eh? Si querés pasar a otro A ver, pasa Bueno, vamos a pasar a otro bonus track que va a arrancar hablando Sí Este, porque hay un minuto y medio anterior a donde vamos a arrancar Que es una explicación un poco larga, repleta de vaguedades y tratando de llenar espacio a lo loco Sí Por parte de un deportista muy querido en este país Futbolista, que no es Diego Maradona, pero que salió campeón del mundo A ver Uno juega a favor en el penal, el arquero juega a favor Uy, ya sé de quién estás hablando Un penal no puede significar la gloria A ver, yo no, espera Y al yoteador, un penal errado Al yoteador, ¿eh? No puede significar el desastre futbolístico Pero no... Gracias, pato, sos un fenómeno Espectacular Vamos todos, ¿eh? Cantemos Gracias, filiol Por todo lo que aprendimos Espectacular Gracias, filiol Disco que no escuchó en su momento Juan Pablo Carrizo Yo creo que era el single de su escuelita Perdón No todos tienen escuelita, ¿eh? Pues ya... No, él tenía unas... Pero tenía una... Él tenía una cancha de fútbol Ah, la cancha, creí que tenía una escuelita La escuelita de fútbol es la franquicia que vino antes del videoclub, ¿no? Escucha este disco y... Yo creo que es tu cuartina a partir de ahora Es mi vecino, yo le mando un abrazo si nos está escuchando Ah, sí, verdad Pero él no canta acá, ¿no? No, no, habla En este tema... Lo reportean y eso lo usa... Claro, este es un tema que el pato filial te explica cómo atajar los penales Este es un disco que se sacó justo después del mundial 68 Escuchémoslo un toque, ¿eh? Sí, cómo no Es pegadizo, loco Lo que es haber nacido en el país equivocado Esos arreglos de órgano en otro país hubieran sido Kraftwerk Sí, tal cual Bueno, hay un disco que dejé afuera Pará, pero no entiendo qué hace Filiol acá Porque no lo escucho Filiol explica cómo se ataja Y no está explicando nada en este momento No, pero recién estuvo explicando Sí, bueno, no, pero recién hablaba ¿Tiraste al palo derecho, muchacho, así? Sí, claro ¿No viste qué dijo? Esta es la presión de un choteador No lo escuché, están todos hablando arriba Es que si el arquero, el arquero del Milan Escuchaba este disco y le atajaba los penales a Messi Vamos a otro Bueno, vamos al último bonus track Una persona que tampoco tiene un presente muy claro, ¿no? Pero... A ver Este... En el pasado Hizo una canción que después versionaron Los Ángeles de Smith Muy bien Esa hermosa banda de niñas Liderada por Sandra Smith A ver Bueno, es muy policial de los 70, ¿no? Claro Ah, bajó ¿Qué es esto, por Dios? La referencia es claramente sexual, ¿no? Adriana Aguirre En el hilo del yo-yo Adriana Aguirre Cuando tenía aproximadamente 60 años Más o menos, claro Esto fue en el... Esto es en el periodo de la tercera nariz de Adriana Claro Un disco grabado en pantalaza No, era un chiste No importa ¿Por qué habla como así? ¿Habla como así? ¿Youtube? Sí Bueno, pero está bien Está cantando No está hablando Ese es el problema Está pidiendo libertad Está bien No puede abrir mucho la boca Lo bueno de Adriana Aguirre Es que uno Escuchando esto Se da cuenta que no hay un momento Cuando alguien la ve en la tele Haciendo pavadas Y diría Pobre Adriana Aguirre Lo que tuvo que llegar No, porque nunca llegó a otro lado No, es verdad No, pero uno ve la etapa del disco Y es como que parece Bowie, ¿no? Que está en la etapa sigue estardas Esta es la etapa Berlín de ella Claro, esta es la etapa Berlín Sí, sigue y retardas En el caso de ella Ahora ¿Qué viene? ¿Algún puesto o algo? Puede venir el puesto número 3 ¿Por qué no, no? Juju Puesto número 3 Bueno, siempre supimos que Ricardo Adarín Era un seductor Sí, obvio Pero lo que nunca se supo hasta ahora Es que Ricardo Adarín Documentó en un disco de vinilo Cómo levantarse una mina en un boliche A ver, por favor La canción se llama Soy un buen tipo Vamos Va, pero me gusta Boliche, ¿no? Contexto de boliche le quieren dar Juju 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 Boliche con pantalón blanco, ¿no? Sí Capo de harina Capo total No entiendo qué dicen Nada Ah, ok Están como tirando Es una canción de fondo del boliche Claro No hay demasiado tampoco ¿Qué haces? A ver ¿Cómo andás? Te estaba estudiando desde allá, ¿ves? ¿Cuándo empieza? ¿Estás acá? Me parece que estás sola Capo O tus compañeros se quedó dormidos en algún lado ¿Ya tenía la misma voz hace 30 años? Hace un rato largo que fumás con la mirada clavada en esas luces Déjame sola No, 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 por favor Esa señora No maninterprete Yo también estoy solo Capo La jugada de pobrecito Ahora estoy solo Quizá nos podemos hablar Encontremos una forma de conocernos No va Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie Déjame sola ¿Te parece? Pero si no te conozco Si de eso se trata De que nos conozcamos Un genio Es casi la previa a una violación Dale, dale que se nos va el programa Dale que se nos va el programa Pero tenía un final muy lindo No dura tanto igual Maestro Haceme caso Dale Dos más Juju Sos un payaso Sos un payaso Nos perdimos en Sos un payaso Dale, puesto número dos Qué tirano es el tiempo Bueno Número dos Arturo Puig Capo Discaso Y veo dibujado en la pared El sesionista que contrataron Yo hablo como batero ¿No? Sí Se ve que tenía muchas ganas de tocar Escuchá Pues no se justifica la batería La batería está rica Bueno, él también cantando Sí, pero Capo Ah, es muy difícil esto, ¿eh? Sí ¿Qué año estamos hablando? 1981 Mirá vos Y nueve años después Grande Pa Qué maestro ¿Dónde sonaba esto? Hace nueve años que esperar Para que la gente se olvide de esto Acá le pusieron un corito Del pobre Arturo Como para Para hacer el aguante Claro Pero se nota que lo re está disfrutando Eso me gusta a mí Se le nota en la voz Yo me lo imagino Con los ojos cerrados Cantando, ¿no? Sí El tema es el batero, loco Paren al batero Pará No, el batero es Es a tocar Capaz que está marcando los lugares Donde hay que reír La cantidad de chistes que no se pueden hacer Que se me ocurrieron Con respecto a Dónde se escuchaba esto Vamos con la última Bueno, puesto número uno A ver Vos decís que es inimaginable Esto es inimaginable Claro que sí Último puesto del Falorranquín Bueno También vamos a hablar del recitado Pero Guionado por Víctor Sueiro A quien amamos En una música compuesta por Horacio Malvicino Ex guitarrista de León Gieco Y recitado E interpretado por Fernando Bravo Espectacular A ver Fernando Bravo En vivo Porque tenés un hijo Detrás de esa sonrisa Que quiero que sea mío Qué lindo Le está pidiendo matrimonio a la chica Le está ofreciendo Tener un hijo Claro Hacer un pido Porque estás muy sola Entre un montón de gente Porque así De repente Me hiciste sentir vivo Detuviste las horas Del reloj de mi hastío ¿Cuántos años tenía? Porque parece que tuviera ocho 1972 Ah, ya tenía Tres y pico, seguro ¿Te acordás? Yo me acuerdo Esa no es la voz de Bravo Sí, la voz de Bravo El Falorranquín del día de hoy Lo que va a generar Es que nos hagan algún juicio Probablemente Porque sabés amar así Sabés amar así Sé amar así Básicamente en un momento Le dijo que le quería llenar La panza de huesos ¿No? O sea Hablando mal y pero En este momento Él estaba en pareja Con Silvana y Lorenzo Desconozco Muy parecido al miedo Cada vez que decís Señores Chao Chao Este fue el Falorranquín De hoy Pongamos algo lindo Por Dios Lo bueno es que Perdón, ¿no? Pero terminaba con Fernando Bravo Y la chica le decía que no Y termina diciendo Por favor No te vayas Y grita Te quiero Porque tengo con vos Ahora el motivo Estoy seguro que Fernando Se emocionó Mientras leía eso Sí Seguro a todos Te vayas O dime No te vayas No te vayas O dime No te vayas No te vayas No te vayas